La naturaleza es inútil, inútil Norelli Rodríguez, bienvenida una vez más a Los Pepazos de la Pepa ya son 7 años en la conducción de la cena a beneficio de la Fundación Una Mano Amiga ¿Cómo te sientes de estar una vez más acá? Bueno, agradecida, yo creo que es una noche especial donde nos reunimos muchísimas personas, muchísimos amigos, talentos, personas involucradas en el día a día en la Fundación más que una celebración, es una noche para reafirmar el compromiso que tenemos con el trabajo social, con ser solidarios y venimos a mostrar un poco el trabajo que ya viene haciendo la Fundación desde hace 13 años y realmente esta noche es una excusa donde agradecemos a talentos internacionales como Rosario Flores que se dedican en esta noche tan especial y nos permite disfrutar de una noche de buena música para además ese disfrute y el aporte que dan las personas y las empresas que se unen a esta labor eso nos permite seguir trabajando para lograr los objetivos de la Fundación Uma Laureano Márquez, bienvenido a Los Pepazos de la Pepa en esta oportunidad coincidimos en esta gala benéfica nosotros en Venezuela tenemos que apoyarnos, ayudarnos, hay muchos problemas, hay muchas necesidades hay muchas cosas pendientes por hacer y bueno, tenemos que tener solidaridad que es un valor importante y bueno, esta Fundación Uma y tantas otras fundaciones que existen apoyando a los niños apoyando a la tercera edad, bueno, cualquier cantidad de cosas que en Venezuela en este momento son prioridad pues debemos en la medida de lo posible apoyar aquí estoy, aquí estamos con la escena de las estrellas y vine a dos cosas a disfrutar y a participar con mi pequeña presencia para la colaboración de esta Fundación que mejor oportunidad que la gala benéfica de la Fundación Una Mano Amiga para tener a mi lado un hombre que es ejemplo de constancia, trabajo, lucha y triunfo por sobre todas las cosas en nuestro país como lo es Michael Melamed bienvenido a Los Pepazos de la Pepa, que honor gracias, no, bueno, no es todo mío estar acá esta noche haciendo lo que realmente uno sueña hacer que es brindándole a los niños un mundo de posibilidad y de la mano de la gente de UMA que tiene más de 10 años trabajando para que nuestros niños reciban mucho más que algo material sino amor y familia Gabi, bienvenida pues una vez más a lo que es la gala beneficio de la Fundación Una Mano Amiga ¿Cómo te sientes de participar en actividades benéficas como esta? me siento muy bien o es algo extraño, pues siempre desde pequeñita me inculcaron a colaborar, a ayudar empezando por la casa, haciendo los deberes en la comunidad actualmente estoy en otra familia mucho más grande que es la familia de Televen el año pasado me dio la oportunidad de estar en este evento pero estaba cubriendo la alfombra roja, estaba trabajando y para mí fue una experiencia maravillosa poder estar cerca de estrellas como Maite Delgado el doctor Eladio Lárez y sentir esa vibra de tolerancia, de servicio de esa iniciativa loable de ayudar fundaciones como lo es UMA y hoy señores estoy pero formando parte del staff de personalidades que convocó la fundación en sí para poder compartir y hacer esta llamada de Concesa Todos en Casa así que para mí es una doble satisfacción y espero que este sea continuamente pues esté apoyándolos durante todos los años Mira, qué sorpresa conseguirnos por acá con un mujerón una de las mujeres más hermosas de este país y además una que está dando la talla a nivel internacional Daniela, y ya como bienvenida a Los Pepazos de la Pepa Ay, mi muy, cómo te extrañaba Ay, yo a ti también, debo confesarme Nosotros somos muy buenos amigos gente, ustedes no lo saben pero sí Mira, queremos pues saber un poco de lo que estás viendo esta noche estás participando en la cena de las estrellas de la fundación Una Mano Amiga ¿Cómo te sientes de participar en actividades benéficas como esta? Siempre estás contento y que te tomen en cuenta, que te inviten, que te consideren para estar acá siempre es un privilegio, me encanta Bueno, hoy feliz, aportando poquito porque tú sabes, estando acá ya yo creo que es aportar alguito pero bueno, vamos a ver qué se mueve hoy, a ver si la gente da más dinero si la gente se incentiva con todas las estrellas porque yo no me considero una estrella Y la gala benéfica de la fundación Una Mano Amiga llegó a su fin de esta manera con un espectáculo de altura por parte de la española Rosario Flores Ustedes disfrutaron todos los detalles acá solamente por Los Pepazos de la Pepa ¡Suscríbete al canal!